Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo motor y bueno, ahora les voy a hablar del Kia Steinger GTS y como dice el título de esto, una edición limitada para divertirse bueno, este coupé de cuatro puertas de origen coreano llega al salón del automóvil de Nueva York con una edición de solamente 800 unidades con un sistema de tracción a las cuatro ruedas dinámico con modo drift y bueno, incluido simplemente también tracción trasera y ahora vamos a hablar de aquello bueno, desde su llegada a este modelo, el Kia Steinger se ha convertido por mérito propio en uno de los modelos más interesantes de la marca surcoreana Kia y bueno, y también una interesante alternativa a los autos coupé alemanes y bueno, como sabemos este modelo estilo coupé recibe una nueva vuelta de tuerca para sacarle un poco de deportividad con una edición que solamente tendrá 800 ejemplares llamada GTS, perfecta para divertirse al volante y bueno, el secreto de esta versión no es solamente su estética, sino un nuevo sistema de tracción total que nos permite pasar de una tracción a las cuatro ruedas a una trasera y este sistema está denominado como DAWD el cual permite disfrutar de lo mejor de los dos mundos contando también con un diferencial de deslizamiento limitado tipo mecánico diseñado para mejorar la mejora de tracción distribuyendo, bueno, de manera más eficiente la potencia cuando se detecta un deslizamiento de las ruedas bueno, este modelo nos permite jugar de distintos modos con el sistema de AWD a través de un sistema de selector de modos el modo confort envía un 60% de la potencia al eje trasero para que se mejore la estabilidad por otra parte, el sport sube ese porcentaje hasta el 80% para tener una saca más alegre y para los que tengan ganas de jugar de verdad, está el modo drift el cual envía el 100% de la potencia a la parte trasera y mantiene fija la marcha sin subirla y bueno, ya que la potencia tampoco se quedará corta con un motor biturbo de 3 litros tipo V6 con 365 caballos de fuerza y 510 nm de par máximo y bueno, está asociado a una transmisión automática de tan solo 8 marchas y bueno, y una fórmula que estará con el sistema de AWD aunque para los que realmente para los realmente puristas hay también una versión con tracción totalmente trasera y bueno como se decía estéticamente este GTS también se diferencia de sus hermanos y bueno las novedades llegan en forma en forma de un exclusivo color naranja también con pieza de fibra de carbono en lo que es la parte de la parrilla la carcasa de los espejos y la rejilla lateral es nuevos emblemas con la denominación GTS y Steinger para un look diferenciador y otros tantos detalles en el interior como una tapicería que combina cuero y alcántara en color negro y bueno y con el aluminio incluyendo un sistema de audio Harman Kardon con cargador inalámbrico y también techo solar bueno este y como y como ya y como ya se está acostumbrando con el Steinger Base Kia ofrece un auto más deportivo si cabe manteniéndose con un precio competitivo que va a costar en Estados Unidos 44 mil dólares algo así como 42 millones de pesos chilenos para la versión de tracción trasera son 46 mil 500 dólares algo así como 43 mil millones 43 millones de pesos chilenos para el AD al cambio y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao chilenos chilenos